Música Muy buenas, hoy os traigo un nuevo juego que se llama For Honor, la beta que acaba hoy domingo y me gustaría de hacer un análisis de este juego ahora mismo lo estoy haciendo en PC vale, como veis los gráficos me encanta la intro está muy guapa la forma que tienen de la pantalla de carga que ahora la veréis de cómo cargar la partida es una pasada no sé, lo está viendo en Xbox, que también subiré un poquito de Xbox y la pantalla de carga es lentísima te da tiempo hasta que encuentran jugadores hasta que carga el mapeado no sé yo si esto es porque es la beta o porque va a ser así no lo sé pero en PC de momento no he visto nada de las pantallas de carga bueno, pues como veis tenemos multijugador, partida rápida, personalizada y cómo jugar, cómo jugar será el tutorial cuando empiezas la partida, haces un mini tutorial más o menos con los controles, los he visto un poco difícil porque tienes que estar pendiente de defender y atacar defender con la guardia izquierda a derecha y arriba y claro, también tienes el problema de la fuerza la fuerza o estamina, como se llaman en otros juegos tienes el problema de que si haces golpes rápidos la fuerza se va consumiendo poco a poco pero si haces golpes fuertes en tres golpes, como falles, has quedado vendido entonces ya te toca defender y lo que no me gusta mucho es que cuando te da un golpe fuerte ya te quedas destabilizado y no puedes hacer nada no tienes tiempo de reacción esto es una ventaja para el oponente y una desventaja para el adversario pero bueno, es la dificultad del juego si no sería muy fácil bueno, pues nosotros para empezar voy a poner una partida personalizada en multijugador lo jugaré en la Xbox One en cooperativo y aquí solo me dedicaré a hacer partidas de uno contra uno y para que veáis un poquito como es las batallas más que nada antes de que salga el juego que sale el 14 de febrero ya sabéis que para el día de los enamorados tenemos juego nuevo y la verdad que de momento como empieza el año me está gustando mucho han empezado fuerte las plataformas tanto Xbox como PS4 como PC luego ya no sé cómo acabará pero de momento ha empezado muy bien han empezado con Nioh juego del estilo de Dark Souls pero en el Japón feudal que de momento pues no lo tengo ahora mismo porque tengo muchas cosas atrasadas como se suele decir pero este me llama mucho la atención este juego la verdad que es un juego no es para hacer ni un gameplay ni un let's play sino simplemente he hecho un par de combates tres y como lo veo como el FIFA vale un par de partidos y a correr lo veo más como eso lo que pasa que lo que no me gusta es que la gente empezará a comprarse mejoras y materiales y volvemos a lo mismo de siempre el que más se gasta mejor equipo tiene mejor mejor más daño hace y al final pues esto es un juego de dinero como pasa en muchos otros que no voy a que no voy a dar nombres y que cada uno sabe ya los juegos que son y nada después de mi crítica y más o menos estar aquí en este juego que tiene muy buena pinta pues vamos a lo que hemos venido a hacer que es pues como siempre pues a morir ya sabéis que a mi estas cosas pues no se me dan tan bien y aparte que me pongo muy nervioso porque es el enfrentamiento de cuerpo a cuerpo no hay no hay métodos de plataformeo ni nada de eso no aquí es cuerpo a cuerpo y de los cuales solo puedes sobrevivir no hay más bueno pues vamos a personalizada vale como veis te dice modo de juego vamos a poner que sea duelo 1c1 esto es todos son 5 rondas 2c2 si juegas en cooperativo con una persona pues te viene bien si no pues luchas dos veces y 4d4 pues lo mismo nosotros vamos a coger 1 contra 1 vale volvemos y comenzar vale voy a jugar con la inteligencia artificial o sea con con un npc aquí no se llaman npc aquí se llama bot vale me da elegir que de que equipo quiero jugar si el azul o el naranja pues yo no me voy a ir al azul vale pulsamos la A y comenzamos y aquí tengo yo mi sala de jugadores o mi digamos mi baúl del ejército que cuando haces el tutorial te dan 2000 monedas conforme vas ganando vas ganando nivel y batallas vas ganando monedas las mejoras las puedes ir equipando o las puedes ir destruyendo para mejorar en un futuro como si dijéramos materiales de equipo o de armas o entonces claro si alguna no nos interesa la destruimos y no guardamos los materiales muy parecido a cuando el el modo online de de Dragon Age 13 que los cofres que ibas abriendo ibas destruyéndolo y te dan mejoras para poder conseguir o una armadura o cualquier me imagino que aquí será una parte de la armadura hombreras tasco el y habilidades muy importante bueno pues vamos a ver como veis tengo todo nivel 1 y probaremos los 3 vale empezaremos por la guardiana fácil que ya veréis que fácil es bueno pues nada preparado pues preparado venga vamos a ver tiempo de carga que me aburro supongo que aquí como es contra el ordenador no tiene que ir muy vale bueno la intro está guapísima eh bueno mejor de 5 me ha tocado el samurai vale nos colocamos colocamos el cursor bueno no me da tiempo ni a decir ni pío he intentado cubrirme como he podido y no me da tiempo ni a decir ni pío bueno venga vamos ahora te voy a ir para el pelo hombre venga coño ya toma nada cómete esta hostia pues he ganado por los pelitos por los pelos mira como tenía ya de vida la barra amarilla la barra de stamina o la barra de fuerza bueno venga 1-1 venga vamos atacas o ataco joder que estoy sin fuerza se ha quedado sin se ha quedado sin estamina pues le hemos vencido por eso porque se ha quedado sin estamina hemos aguantado y cuando se queda sin fuerza pues es lo que tiene bien 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 venga otra más y ganamos venga vale bien bien y ahora saludito toma con la y hacemos la aceleración bueno pues le hemos ganado como veis no se como pero lo hemos ganado vale siguiente partida en 20 minutos venga pues preparado seguimos en la catedral vale vamonos a salir y ponemos modo de juego vale y comenzar cogemos los azules y le damos a comenzar y ahora vamos a elegirnos al vikingo como veis tengo un cuerno rudo no se donde lo de cojones lo habré lo habré roto ahora dicen for honor venga tío venga vamos a ver quien me ha tocado esto se mueve mucho ¿no? tú vas venga voy a ver si le pillo la guardia venga a tu casa toma ya ahí están los vikingos estos son los vikingos vale 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 bien 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 venga vamos a por otra segunda me gusta eso de la guardia eh y como huimos toma por venir vámonos 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 vale 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 acércate venga ven ven para que aguapetona oh hostia pero si me ha dado no me jodas si ha sido un una hostia de nada mal mierda vikingo que tengo ya me estoy acostumbrando mucho a romper la guardia y me está saliendo como el puto culo no que fallo que fallo venga vámonos 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 quién dijo miedo habiendo hospitales venga venga señalamos joder mete a la mierda hombre que mentira tú joder nada que no puedo es muy rápida es muy rápida y no puedo que estrés que te coman los ojos los dinosaurios venga vamos a ver a ver si la puedo tirar por el acantilado venga vamos vente para acá a ver ven ven mierda Toma por culo Ahí está, ahí está Ahora toma por culo, bicho Hostia, que concentración, madre mía Perdonad por los silencios, pero es que estaba Concentralísimo, intentando Tirar al Puñetero Samurai por aquí Venga, hay que ganar esta como sea Aquí no tengo No tengo para tirarlo, ¿no? Mierda Toma, de tres hachazos, hostia Este es mi vikingo No, pero no me gusta, ¿eh? No me gusta mucho el vikingo Bueno, pues nada Nos queda ya Nos queda ya el Nos queda ya el Samurai, ¿vale? Venga Vamos a ver qué tal el Samurai Elegimos los azules, nosotros somos azulitos Ya sabéis, nos gusta el azul El naranja no me gusta Vale, pues el Samurai, venga ¿Preparado? Pues preparado Venga, estamos en la catedral Ya sabéis que No sé cuántos mapas tienen En este tipo de duelo No lo sé Supongo yo que Sacarán bastante, ¿no? Señor Ubi Sacarán bastante mapeado, ¿no? No me hagas Tres mapas y luego Una DLC con tres más Y cuarenta pavos, ¿eh? No me hagas eso Que al final Te sale el juego por un pico Coño No me hagas tiempo en el cindipío Bueno, no pasa nada Ya sabéis que siempre morimos En el primer intento Estamos Estamos observando Observando al enemigo Este se supone que tiene que ir más rápido Con la retada, ¿no? Joder Vámonos, vámonos, vámonos Vámonos, vámonos No, nada de tiempo No nada de tiempo Bueno, pues estamos jodiendo Jodidos Estamos jodidico Hay que llegar a las tres Venga, vamos Ven para acá Joder, no sé defender, ¿eh? Me cuesta, me cuesta Joder Pues aquí hemos muerto Ya, por fin Moriremos Venga, vamos Vamos, vamos 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 Toma ya Jaja Ahí está Este es el samurai Que yo quiero Este es el que quiero ya En el campo de batalla Este es mi Tom Cruise Venga A ver si la ganamos La ganamos Y dejamos el pabellón bien alto Toma Este por mirón Este por imbécil Este la perdemos, ¿eh? Me recuperaré Me recuperaré Sí Uh, qué mal estoy De vida Solo tengo una oportunidad Y esa oportunidad Tiene que llegar ya ¿Ves? Sabía yo que Bueno Pues nada Hemos ganado dos Hemos perdido una Es lo que tiene Me quedo con el caballero ¿Vale? Bueno, vamos a evaluar esa partida No me da tiempo Así que, bueno Bueno, vamos a A salir un poquito de aquí Vale Vamos a ver Salir al menú principal Confirmar Y nada Espero que os haya gustado Espero que Que lo disfrutéis Y si algunos están pensando En comprarlo Pues yo os animo Por lo menos Es un juego Que puedes jugar rápido Y no tienes que Pasarte ni una pantalla Ni morir 15 veces No Juegas, ganas Ganas Lo malo es Que muchas veces Estos juegos Son como las patatas Que cuando hace Choff Ya no es top Ya lo sabéis Y nada Y recordar Que Nos vemos En nuestro canal Con más vídeos De los nuestros De Dark Souls Y A ver si acabamos ya El puñetero Dark Souls Y empezamos ya Otros temas Que No voy a hacer Spoiler de momento Pero bueno Espero que Os haya gustado Denle a like Escriban sus comentarios Y Escriban Que personaje Os gusta más Si el caballero El vikingo O el samurái Bueno Pues nada Chicos Un abrazo Y nos vemos En el siguiente Vídeo 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 Vídeo